Oigan, pues les cuento un poquito de lo que fue y se vivió en Coachella, el festival, uno de los más importantes. Y pues comencemos con Shakira. A ver, a ver. Shakira, en mi humilde opinión, le robó protagonismo al DJ Bizarra. ¿Y? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque, oye, porque su entrada la hizo muy triunfal, como si fuera su presentación. Ella, este, sale como si fuera una loba. Y con ese ruidito de loba, pues obviamente por su canción y porque así la reconoce mucha gente. Y pues empezó a cantar y todo el rollo. Y anuncian su gira mundial en un momento de Bizarra, no me gustó. Ay, no, Chamonix, pero ¿no crees que eso ya está planeado? Sí, yo creo que eso sea a palabra. Además, Bizarra, ¿cómo es DJ? Él ni habla. Si siempre está de espaldas en sus videos. Con lentes y de gorra. Sí, hijos, pero una cosa es eso, o sea, la verdad, Cochela, no te invitan muy seguido. Ándale pues, tía, está bien. Pero bueno, pues cada quien. Está bien, tía. Bueno, Chamonix. Pero bueno, oigan, por otra parte les cuento que Peso Pluma ese sí se llevó la noche, se llevó el día. Y con su presentación muy mexicana, él homenajeó a la música regional mexicano, pues pasando fotografías de varios de los íconos de esta música y de los actuales, ¿eh? Porque entre ellos puso a Chalino y hasta a Eslabón Armado, que alguna vez andaban de... Qué grande es Peso Pluma para salirse de, pues ciertas polémicas que tiene con presentaciones espectaculares como esta, la neta, ¿eh? Exacto, la verdad que sí. ¿A qué Brasil es el que regresó a eso? O sea, a los orígenes. Pues yo creo que ya lo andan ubicando un poco más, pues... No, nada más en video, los puso en video, Topo. Sí, en video los puso. Ah, yo creo que lo había cantado. No, no, no. No, puso varias fotografías como de Chalino Sánchez, Miguel y Miguel, Jenny Rivera y varios, pues de la música regional de antes y a de los nuevos, que fue Junior H. Por eso les digo Eslabón Armado, que en algún momento se decía que traían ahí un roce y un pleito, pero pues muy padre, la verdad. También se coronó, puedo decir, que en el primer artista del género regional mexicano en encabezar el Festival de Cochela. En esta música de regional y más. Sí, no de invitado especial ni nada. Exacto. Es que es todo lo que ha logrado. Es que te acuerdas Chamoní que precisamente el año pasado cuando tuvo su presentación acá en el Foro Sol, nosotros aquí lo comentamos, el showman que es, o sea, el gran show que tiene, el espectáculo que es. La producción que carga también. Y que no podíamos hablar de él sin antes ir y presenciarlo y sentirlo, la verdad es que sí tiene una, una, un, no. Y una grandeza, independientemente en el espectáculo, también en la humildad, como dices tú, puso Eslabón Armado, invitó a Becky G, dijo, ella fue la primera que me abrió la puerta a este lugar. Muy agradecido, el vato. Exacto. La neta, sí. Él, él lo dijo porque el año pasado él fue invitado de Becky G y ahora él invitó a Becky G, me invitó a Arcángel, invitó a Junior H, así es de que el próximo año puede que veamos a Junior H ahí, por qué no, o a más, porque estuvo muy padre, la verdad. Puedo decir que el regional sí sobresalió también en este festival este fin de semana y falta el otro, el diecinueve, vuelven a repetir, nada más que de invitados, no sé a quiénes vayan a llevar porque lo regular no es llevar a los mismos. Exacto. Pero vamos a esperar más sorpresas, también les cuento que pues J Balvin también sorprendió con su invitado especial que fue Will Smith y cantaron la de Men in Black, no, hombre, pues la gente eufórica y muy, muy contentos, por eso les digo, entre el regional mexicano y todos los, ahora sí que los latinos como J Balvin, pues se llevaron este fin de semana, la verdad. Oye, ¿sabes qué me gustó mucho también? Que Nelly Furtado, que estuvo también ahí como participante de Coachella y que incluso tuvo un altercón, pues se cayó, se nos cayó Nelly Furtado en el escenario, se fue así, tan linda. Un día antes había estado de público viendo el espectáculo de Peso Pluma y de hecho lo posteó y dijo que era el mejor espectáculo que había visto de Coachella. Confirmamos. Dice, no, no, se le está subiendo mucho, se le están subamando, perdón, muchos fans a Peso Pluma y este año yo creo que va a estar mucho mejor, la verdad. Así es, así que. Se va a centrar un poco más. A final de cuentas, el que no haya estado en Viña del Mar, pues no afecta porque. Pues no le restó. No le rompió más, ¿no? Dirían en mi pueblo. Oye, también la rompió Karin León, ¿eh? Lo hizo muy bien. Ah, sí. Es lo que te iba a decir, Karin León. Fíjate que no supe mucho de Karin, la verdad, casi no lo vi en Río. Yo no sabía que había ido. ¿Verdad? No. ¿Qué? No lo, no, no sé por qué no fue tan boom, pero, o sea, sí le rompió, sí le gustó al público, pero siento que cantó mucho, mucho románticas. O sea, empezó con su, con el baile del Huitlacoche, que fue una de las canciones que prendió con sus pasitos, ya se las saben. Pero sí, luego empezó con este, un poquito más romántica, después invita a Mau y Ricky, y sí, no explotó mucho en redes, no sé el por qué, pero. Sí, mediáticamente, no, no, no se apoyó mucho, pero bueno, este, pues ahí estuvo y como bien dice el nene, el nene se lo apoyó y si lo vio. A mí me gustó, a mí me encanta todo lo que hace Karin León, a mí respetos. Vamos a ver la próxima semana porque les repito, ellos vuelven a participar, bueno, va a estar, perdón, y entonces vamos a ver la próxima semana. A lo mejor va a ser el grande, ¿no? Para la que viene. ¿Verdad? Para que no digamos. Oigan, por otra parte les cuento que el fin de semana, pues ya se destaparon lo que son el conductor y los jueces de este programa del reality, la academia, y pues sorprendió porque dicen que Jaime Camil va a ser el conductor y los jueces Chiquis Rivera, bueno, ya Chiquis sin el Rivera, Espinosa Paz y pues los mismos de la otra vez, López Gavito y Lola Cortés. No traen ahí como un pique, la Lolita y la Chiquis, no había dicho Lolita algo de la Chiquis, como que no cantaba, que quién la había invitado una vez que fue. Sí, por eso es que sorprende que ahí esté porque, pues imagínense, va a decir, pues si ella necesita primero venir aquí y luego pues ser juez. Lo mismo pasó con Ana Bárbara, recordemos a Ana Bárbara y López Gavito traían un pique por un comentario que él hizo también y pues ahí estuvo de juez Ana Bárbara la vez pasada. Así es de que tal vez lo manejan así para la polémica, ya se la saben. Así es de que vamos a ver qué es lo que pasa, pero oigan, pues Fuerza Régida deja esperando a mis tapatíos cuatro horas. Oye, fue mucho eso, ¿no? Pache, pues es que dicen que, pues por una parte fueron cuatro horas, pero tuvieron pues grupos que fueron los que le abrieron a esta presentación a Fuerza Régida, pero yo siento que como que tres grupos es mucho, o sea, de las nueve que se iban a presentar y llegar hasta la una de la mañana, muchos se fueron porque dijeron, bueno, pues venimos a apagar por Fuerza Régida y vamos a ver a otros grupos que no son muy conocidos. Entonces la gente muy molesta, la verdad. Y después de ahí también quedó mal con un antro, un nightclub que lo estaba esperando a las dos y media de la mañana y llegaron pues hasta como a las cinco de la mañana, cuatro y media, cinco de la mañana, cantaron tres canciones y va, o sea, quedó mal. ¿Qué será? Pero escuché, pues no sé, pero les les cuento que él mismo hace días atrás, antes de empezar la gira, dijo que esta gira era la última en México que ya después se iba a presentar muy espontáneamente. Escuchemos y comentamos porque también apareció una manta, muchachos. A ver, ¿una amante? No, una manta. Una manta. Uy, dije una manta. Último año de Fuerza Régida en México, de ahí para el Real, a lo mejor un evento, dos eventos vamos a hacer y ya no va a haber más, entonces. ¡Cara! Oye, ya me acuerdo de eso que dices de la, de la, que le dicen una manta. Pero fíjate que cuando yo la vi dice Fuerza Régida, no sé de otro grupo. Uy, yo, es que de posibilidad. No dice Régida. Dice Régida. Dicen que. O sí, pero se equivocaron. Yo creo que se han de ver equivocados. Pues sí, pero les advierten que no se presenten en Cancún este próximo diecinueve de abril. ¿Quién sabe? Yo creo que van a investigar las autoridades si es de verdad o no, o qué es lo que va a pasar. Pero pues también recordemos, no sé si en Cancún fue donde pues a uno de los de seguridad de Fuerza Régida que contrataron cuando estuvieron por aquellos rumbos. No sé si recuerdan ese incidente, pero lo voy a buscar bien. En Cancún no recuerdo, pero sí fue aquí en México. ¿Verdad? Sí, no recuerdo si fue ahí, pero voy a investigar. Pero por lo pronto, pues que tomen precauciones los que vayan a ir como público. Sí. Y ellos como artista, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Más vale prevenir. Oigan, y antes de irme les cuento que los hijos de Jenny Rivera fueron a Iturbí de Nuevo León. Pues ahora sí que ellos dicen que a sanar ese, pues ese momento, porque aquí fue donde recordemos que cayó el avión de Jenny Rivera y donde lamentablemente pues falleció. Y quedaron pues sus... Y ahí hicieron una tumba sus hermanos. Y también recordemos que ya han ido sus hermanos, también fueron sus papás. Y ahora pues fueron sus cinco hijos. Y pues también me dicen, pues la polémica está en que dicen que este episodio o este momento, pues puede que salga en este reality de Chiquis, en esta plataforma VIX, que ya venimos diciendo que ya va a tener un reality. Entonces, pues le quita, pues tal vez la... Sí, le quita la gen... o sea que sea genuino, ¿no? Sí, exacto. Pero vamos a ver si es cierto, porque todavía no se sabe, pero ellos dicen que fue una misión cumplida al ir a ese lugar donde pues lamentablemente... Yo creo que sí, o sea, yo creo que a lo mejor es algo que ya tenían previsto y que de una u otra manera el hacerlo en el reality los obliga más, pero no que no tenga la intención. Para mí sí tiene la intención. La verdad es que nada más es como que aprovechan y lo graban, si de cualquier manera es algo que ya tenían programado en su vida. A lo mejor no lo tenían para este año o el que viene, sino que es como esas cosas que dices, ¿sabes qué? Algún día vamos a ir... No tengo que hacer. Y con esto es como, exacto, los tengo que hacer, me obligo un poco más y aunque duela y aunque haya ahí... Porque, ¿tú crees que el pararse ahí, por más que sea reality o no lo que quieras, no les remueve ese dolor? Te toca fibra sensible. Claro que te toca, o sea, no hay que perder de vista que perdieron a su mamá. O sea, de verdad. Exactamente. Y de una manera, o sea, no fue algo como que cualquier cosa. Exacto. Y pues vamos a ver este, pues, qué sucede, pero por lo pronto ya hicieron misión cumplida para sanar ese, pues, esa etapa o mal momento o no sé cómo le puedan decir. Pero, oiga, muchachos, antes, ahora sí ya me voy, antes de irme, nada más quiero aclarar una cosa. El viernes pasado yo dije... ¿Qué? Que el hermano de Don Joan Sebastián había comentado sobre este nuevo álbum de Luis R. Conríquez. Pues, no fue su hermano, sino fue Fede Figueroa. El sobrino. Que se llama igual que su hermano. Ah. Exactamente. Entonces, no fue el hermano de Don Joan, sino Fede Figueroa. Aclarado está. Y no lo invitaron a Fede, debería haberlo invitado. ¿Verdad? No estaba. No, hija, pues, si no se hablan así como, no andan de... Ya ves que esa familia sí hay varios bandos ahí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que... Es algo parecido a los Rivera, ya, ¿no? Sí, caray, no. Muy polémicos. Y acá... Sí, pues, es que como que después de donde hay una herencia como que fuerte, es como que mucho pleito, porque más que Don Joan Sebastián se fue sin... Dicen que sin un testamento donde diga, esto es pa' ti, esto es pa' ti, esto es pa' ti, entonces... Ay, no, pues ahí está difícil. Ahí se le complica. Ahí está. Ahí se complica. Pero bueno, seguirá la matadando y nosotros seguiremos informándole a todo nuestro público todo lo que suceda y acontezca. Ya vámonos, mamito. Sí, mi amor, en el medio artístico. Gracias, Chamonique. Gracias. Gracias. Chamonique está tanto en la app de La Mejor como también en su Instagram como arroba chamonique3 y en muchos links que se pueden ir ahí a través de su página porque tiene bastantes cosas interesantes que contarles. ¡Hasta mañana, Chamonique! ¡Te amamos, Chamonique! ¡Chabonique!